Intento explicarte lo que pasa conmigo Fui con tantos doctoras que no ven salida Pa' lo que te escribo A veces no soy nada, a veces demasiado Tal vez es que hablo tanto y te quedas callado Amadame azul, azul como invierno Que avisa mis ojos Cuando no siento nada Amadame libre Que tu historia acabó Si cerramos la puerta y mañana está abierta ¿Quién se va? Amores del pasado Ya me han marchitado Fui una flor en primavera Esperando a que lloviera Me arrancaron la raíz ¿Aún podemos intentar? No soy nada Vendo mi alma al día No soy nada No soy nada Bote los motivos No me sabe la vida Si tú no sabes A veces no soy nada A veces demasiado Tal vez es que hablo tanto Y tú te quedas callada Amadame azul Azul como invierno Que así son mis ojos Cuando no siento nada Amadame libre Dime que tu historia acabó Si cerramos la puerta y mañana está abierta ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va?